Roberts, ¿los conoces? Querido estilócrata, sabemos que en la actualidad el street style y la moda casual están viento en popa, pero eso no quiere decir que debas despedirte por siempre de los trajes y accesorios más formales, porque en realidad nunca deberían faltar en el armario de ningún caballero. Pero, si eres de los que saben que un gran estilo nunca puede estar completo sin un cierto grado de sofisticación, entonces seguro que te encantará Roberts, es la marca mexicana líder en el mundo de la sastrería que te hará lucir como un auténtico caballero contemporáneo. Con más de 80 años haciendo trajes diseñados para el hombre, que siempre se encuentra en constante cambio y que busca salir de su zona de confort para nunca quedarse fuera de las últimas tendencias, Roberts puede presumir de ser la marca mexicana con las creaciones más sofisticadas del país. Ya sea que tu estilo sea más vanguardista o más tradicional, en esta marca encontrarás una extensa variedad de cortes, texturas, diseños e incluso tecnologías que hacen a cada prenda una creación única y moderna capaz de adaptarse a cualquier tipo de guardarropa. Roberts también maneja colecciones de algunas de las firmas de moda masculina más reconocidas del mundo como Calvin Klein, Giorgio Valentino o Hugo Boss, pero te garantizamos que querrás quedarte con las creaciones originales de la casa que incluso pueden ser hechas a tu medida. Por medio de una experiencia personalizada, Roberts crea piezas incomparables realizadas específicamente para adaptarse a tu cuerpo y gusto y que cuidan todos los detalles y garantizan un acabado con calidad artesanal capaz de durar toda la vida. Los estilos clásicos que tanto gustan a los hombres ejecutivos encuentran un nuevo atractivo a partir de trajes que visten pero no pesan y están hechos en materiales de última tecnología. Además, Roberts cuenta con una gran diversidad de camisas de todo tipo incluyendo algunas dibujadas con tramas modernas. Además, cuenta con un sinfín de corbatas incluyendo una combinación de rayas en colores energéticos y no pueden faltar los sacos para todos los gustos hasta los llamados de fantasía a dueto con suéteres de lana de cuello alto o playeras polo que lucen muy bien en los caballeros para las ocasiones informales. Todo esto cambiará la actitud de cualquier caballero que visite sus tiendas y que en materia de moda no quiere quedarse atrás. A su vez, el mundo de jóvenes ejecutivos simpatizantes de las camisas slim fit y firmadas con su nombre al cuello, el puño o la solapa quedarán conquistados con la gran variedad con la que cuenta Roberts. Son trajes hechos a la medida e incluso ordenados en el fit más complicado con botones de concha o de metal, con forros de seda, satín o chalecos adaptados. Son otros de los servicios que ofrece este recinto que también cuenta con consultores expertos. Te aseguramos que quedarás conquistado cuando sepas que la tienda en cuestión cuenta con un servicio de lujo alcanzable. Y bien, amigo estilócrata, ¿alguna vez habías escuchado hablar de esta famosa marca? Déjanos tu comentario, suscríbete al canal y no olvides darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!